y Están muy calientes. ¿Vamos para taponar? No vale, se prendería a fuego. Tampoco. Nada. Este también lo digo. Ya sabemos que habla acerca del número de la B. Siento esta cosa. No. 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 me estás contando. He utilizado las tenacillas. Poderón me ha ayudado a reunir los objetos necesarios para poder leer el fragmento de papel. Poderón me ha ayudado a restablecer la calefacción en el tren. ¿Cuándo? ¿Qué dices? ¿Cuándo me ha ayudado a restablecer? Pero si sigue estando pendiente. Obtener las llaves de los diversos coches del tren. Bien. Restablecer la calefacción en el tren. Obtener las llaves de los diversos coches del tren. Coches. Vale, estamos en la calle. Ya tenemos las llaves de los diversos coches del tren. Ahora lo que nos falta... Voy a irme aquí. Voy a ir desde el principio hasta el final. De aquí no podemos ir. Claro, ¿ves? Obtener la llave de los diversos coches del tren. Ya lo tengo. Pero lo de... Yo no sé dónde saca... De dónde... De dónde se sacan... Que me ha ayudado a reparar lo otro. Si no me ha hecho nada. A no ser que me haya dicho algo y no me haya enterado. Vale. Aquí tenemos esto. Este es el de Mateo. Vale. Aquí no hay nada más. Vale. Pues la verdad es que tener que repasar otra vez todos... No, pues como que no. Lo que sí que voy a hacer es entrar... Vale. En los aseos. En los aseos. Petite. Los que se conectan con aseo. Los que tienen conectado un aseo entre medias, claro. A todo esto. Llave del... No tenemos una llave maestra. No. Esta llave no nos sirve. Llave de coche de equipajes. Vale. Son... Son llaves que no nos sirven ahora mismo. El maquinista y el amor piso también. Pero lo que no entiendo es... Luego de... Bueno, no entiendo. No entiendo bastantes cosas. Vamos al vagón restaurante. Y el vagón restaurante... No está... El chef. Vale. Luego Starman. Lo hemos visto que ha salido. Aquí tiene que haber una... Un baño. ¿Puede ser? Sí. Sí. Y aquí me parece que ya cogimos lo que había. Comparten el baño. Otro baño aquí. No hay nada. Perdón. Ahora si voy a mí por hora. Y os leáis un poco. Un poquito. Lucien. Nada. Vamos a mirar abajo. No sé por qué me dice nada que encontrar aquí. Y antes cuando... Ah, se ve que cuando está vacío te dice que está vacío. Pero cuando hay algo y lo coges entonces ya se queda con la idea de que había algo. Y no te dice que hay nada. O sea, son los... En los lugares donde está vacío desde el principio te dice que está vacío. Si había algo, entonces no te dice nada. Lo coges y ya está. Y ya luego después ya no... El juego no... No tiene suficiente inteligencia como para decir... Bueno, pues aquí esto ya está vacío. Sigue con la idea de que... De que hay algo. Pues... Yo qué sé, tío. Volvemos como siempre. No entiendo. La verdad es que... Harman. Hombre. No había entrado aquí. Anda. ¿Y por qué coges eso, tío? Cinta de máquina de escribir. Me da una rabia. Una carrete de cinta de escribir. Será mejor que lo maneje con cuidado o me mancharé de tinta. Mancharé de tinta. Tal vez sea esto lo que necesitamos... Para las huellas. Tinta de... Tinta de... Tinta de... Tinta de... Estoy cogiendo esto. Tinta de... Me mancharé de tinta. Pudiera ser que sea la forma Rejardé, mademoiselle Rejardé Bolsita de cuero Un pequeño saquito de cuero lleno de perticones de plomo Se suele utilizar para dejar ir consciente a una persona de forma silenciosa Perticones de plomo, pero necesitas una pistola, claro Bueno, pues como siempre, robando Bueno, lo interesante es que esta puerta, por ejemplo, no hubiéramos entrado Arbunoth Princesa Dragomirov Nos permite entrar, porque ya está aquí Vale, hija mía, vale Vale, pero aquí no podíamos entrar, hemos entrado por la otra puerta Único fumador de pipa Paquetes de limpia pipas Parecen idénticos a limpia pipas que se halló en el compartimento de Ratchet Vale, genial Y esta es la habitación de... No me acuerdo Arbunoth Arbunoth Que ahora mismo no caigo Conde Andreyen Esto me parece que no han salido, eh O estoy... Ah, no, no, están ahí Están, me parece que están en el restaurante Creo, eh, creo Hubbard Madre mía Que crack Reparen la calefacción Seguimos sin poder reparar la calefacción Si es que... No sé por qué me dice que... Que se puede reparar Vale Esa es la que dijo Que había entrado alguien en su... Aún me sigue diciendo que mira aquí Claro, porque tiene que haber huellas Pues lo vamos a ir dejando, chicos El ratito que hemos estado antes Más esto Ya lo sé, chicos Pero si es que no... El problema Me ha ayudado a restablecer la calefacción en el tren Pero no... ¿No es así? ¿No es así? No lo entiendo Bueno Me quedo sin tiempo, chicos Voy a tener que dejarlo aquí Y ya está Y otro día que tenga más tiempo Lo miraré con más... Más cuidado Porque no sé Me falta algo Anda ¿Eso estaba ahí antes? Biblia de Greta Claro, la Biblia La vamos a necesitar, ¿sabes para qué? Para esto Y para el sombrero Que ya lo hemos buscado Ah, pues no Bueno Entonces directamente lo miro Está muy usada Coloqué los pasajes relevantes En mi álbum de recortes Bueno, eso Lo habíamos visto en el anterior bloque de partidas Documentos Pasaje de la Biblia Del 1 al 18 Apocalipsis 13 Del 1 al 18 Pero el que nos interesaba a nosotros Será el 13-18 Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Pues es su número de hombre Y su nombre es... Su número es 666 666 Eso es Lo demás en sí no hay que... A ver No sé Tampoco... Creo que sea importante leerlo Si llega un momento en el que hay que leerlo Pues lo leo Lo probamos Vale, pues ya está Esa parece que sale mala McQueen Necesitamos una... Necesitamos una... Necesitamos una... Necesitamos una llave maestra Es que no hay más No, se me va a decir que no puede hablar Lo que no... Es que no entiendo Dónde está el... El Klaus Esto si me dijera quién es quién Y este tío Mientras esté este tío aquí No podemos coger nada Por lo que veo A ver si podemos coger algo Y se lo llevamos a... A este hombre Eso tiene que ser la cocina Por narices Por narices Tiene que ser la cocina Porque no hay otro sitio Y ya está Ya no hay más Cerrada con llave Lo que sí que está claro Es que de vez en cuando Va avanzando Muy 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 Lentamente Pero va avanzando Un pelín la historia Bueno, la historia Por lo menos Las interacciones Porque nos damos cuenta De que hay sitios En los cuales Antes no podíamos entrar Ya podemos entrar Y aquí estamos Lo de las dichosas Ni el momento Ni el lugar Cinta adhesiva Tampoco O sea ¿Veis? No Esto tampoco Vale ahí Voy a ver si se puede abrir No No se abre Tiene que probar 20.000 objetos Con 20.000 objetos Vaya tela Volvemos a lo mismo La misma idea Del Del juego anterior El de Y no quedó ninguno El de los 10 negritos Si no te dan datos Pero lo que más Me fastidia Es esto Tío Obtener la llave De los 10 pesos Y restablece La creación del tren Sí Y lo que pasa Y luego dice Pero me ha ayudado A restaurar la creación Del tren Y pues no sé En qué momento Me ha ayudado Porque seguimos Pasando frío Así que nada Chicos Lo vamos a dejar aquí Ahora sí Pues me va a quedar Entre lo demás Que fue unos 20 minutos Largos Más estos Casi 50 Pues se va a quedar Ahí un buen bloque De partidas Por lo menos Tres vídeos Como mínimo Tres vídeos O incluso Alguno más Nada jóvenes Espero que os haya gustado Como siempre Podéis comentarme Lo que deseéis Podéis también Si conocéis el juego Y sin hacer spoilers Si queréis echar una mano Pues vamos Acepto por supuesto Cualquier tipo de ayuda Siempre que Que no hagáis spoilers Y Ideas Y aquellos que no Conozcáis el juego Pues también Para sumergiros Todavía más En esta grandísima Historia En esta grandísima Novela Y gran juego Os emplazo A que busquéis También Vuestras Ideas Y recomendaciones Y las dejéis Expuestas En los comentarios Like y favoritos Si os gustó Por favor Suscribiros también Porque es la forma De ayudar al canal Y nos vemos En más partidas En vuestro canal Juegos perdidos Hasta más Vera Novela 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 Gracias.